Sagitario, te doy la bienvenida, te saludo en esta lectura general del mes de febrero. Como todas mis lecturas, Sagitario aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo. Es una lectura colectiva que va a incluir bastantes temáticas. Te las voy a ir diciendo mientras revuelvo todas las cartas. Este primer mazo es el tarot de Osho, que lo vamos a ocupar para la primera parte, que va a ser esa mirada más profunda hacia procesos, situaciones concretas también pueden salir ahí, descuida, pero cosas muy íntimas tuyas, cosas que tus guías espirituales, tus ángeles guardianes, por supuesto, quieran compartir contigo durante esta lectura. Bien, como es una lectura colectiva, yo te digo, dale tiempo, dale el mes necesario para que se manifieste en tu vida lo que va a salir ahí. Más adelante, con estas otras cartas, vamos a preguntar cosas concretas. Yo voy a hacer las preguntas y van a ser en el orden que casi siempre sigo el mismo orden, que es trabajo, dinero, proyectos, amor, pero acá vamos a agregar a otro grupo. Vamos a mirar amor en pareja. Los que están en pareja, todo lo que salga te lo digo, los consejos necesarios. Vamos a ver amor para los que están solteros y solteras, si quieren saber si viene alguien, si sale que sí, me explayo y te digo todo lo que salga de la persona, dónde se van a conocer, consejos, qué tipo de relación, etc. Y al final vamos a ver expareja. Ese apartado del ex, yo antes lo hacía en una lectura aparte. Este mes lo estoy haciendo así dentro de la lectura general. Te lo digo por si conoces a alguien que veía la serie de exparejas mía, que va incluida ahora acá. ¿Ok? Y al final, para que no te vayas, después de todo eso, vamos a hacer una activación acá en directo, mientras yo hago la lectura, con el oráculo de los ángeles. Algo que tú necesites, te van a activar este mes. ¿Bien? Comenzamos, Sagitario, y que te dije al principio, para Sol, Luna y Ascendente en tu signo, ¿cómo viene este mes para ti? Vamos a ver tus principales energías. Tenemos, Carta del Control, Carta 9 de la Pereza, Carta 4, el Ávaro, y Carta Arcano Mayor, Cero, el Loco. ¡Wow! No te asustes porque salen cartas que los títulos pueden ser como fuertes. Entonces, al contrario, yo veo acá un soltar. Veo acá un decir, yo necesito descansar. Necesito, ¿bien? Darme tiempo para relajarme. Para relajarme no solamente mentalmente, porque yo veo que hay mucha actividad, o ha habido mucha actividad durante el año pasado, donde tú tienes que estar, tienes que estar, tienes que controlar, tienes que hacer que las cosas funcione, ya sea a nivel laboral, a nivel doméstico, a nivel de vida personal, amplios niveles. Eso lo sabes tú, Sagitario. Entonces, este febrero es para que sin culpa te tires así. ¿Ves esta carta? Se llama la pereza. Pero acá no es la pereza de que yo te dijera, Sagitario, sabes que tienes que moverte, hacer algo por ti. No. Este, con esta combinación de cartas, quiere decir lo contrario. Quiere decir, tú sí que estás haciendo un montón de cosas, o vienes haciendo un montón de cosas, y es momento para ser un poquito egoísta y lanzarte a tus propios proyectos personales, aunque ellos sean, ver tele toda una tarde, irme de viaje, gastar mis ahorros en algo que yo quiero, algo que a lo mejor no es algo súper útil y súper imprescindible en la vida, pero es algo que a mí me va a traer una satisfacción, no solo física, sino que también emocional, psicológica. Entonces, me permito este mes, y no de forma desordenada, te lo digo porque sale el loco y puedes pensar, ay, pero el loco es como descontrolado. No, eso es como un lanzarte a hacer esto con confianza. Este mazo por eso es muy lindo, es muy profundo. Acá el loco simboliza eso. Me lanzo a esta aventura de autocuidado, aunque de afuera pueda ser que no esté haciendo nada productivo, o que desaparezca de las redes sociales o de mis obligaciones. Bien, pero tú lo vas a controlar igual. Vas a decir, bueno, me tomo un fin de semana, un día, una semana, lo que puedas. Si no lo has pensado, yo te diría, ¿por qué no? Piénsalo, una escapadita. Acorda tus recursos, bien, porque como tengo la primera carta del control, todo esto que tú te vas a regalar, que va a ser más que nada un descanso profundo y psicológico, sobre todo psicológico, ¿por qué? Porque al soltar quizás los problemas de la vida o las temáticas que requieren tu atención, que requieren quizás que tu lucidez y que tú estés en, tu lucidez y tu eje, vas a notar que al no tener esas actividades este mes o algún momento del mes, tú te vas a sentir más liviana. Vas a comprender, te puedes dar cuenta que quizás los meses anteriores o el año entero anterior anduviste por momentos ansiosa o ansioso, sagitario. Entonces es un mes a través del autocuidado para recargar tu pila. Bien, viajes, sí. Comprensión profunda de tu parte de que la vida es blanco y negro. Ves que tenemos un tablero acá. Entonces hay momentos para ocuparme de todo, tener mil brazos y hacer todo y hay momentos para nada. Para nada. Y está perfecto. Y yo veo que nada te va a sacar de ese lugar este mes. Y lo necesitas y lo mereces, sagitario, sin duda. Así que felicidades si estás pensando hacer algún tipo de viaje, ocupar tus recursos, ya sea dinero, tiempo, etcétera, energías, en hacer algún viaje que te haga bien. Para algunos va a ser un viaje, quiero conocer algo. Para otros va a ser un viaje interior, un viaje espiritual, ojo. Para otros va a ser voy a ir a buscar algo, a comprar algo. Algún lugar lejano también. Pero todo que tenga que ver con algo que te va a satisfacer a ti. Pero no de una forma que te ciega ni desmedida. Eso es lo bueno. Eso es lo positivo este mes. Bien. Así que seguimos. Como te dije al principio, sagitario, vamos a mirar ahora el amor. Primero, proyectos, trabajo, dineros. Bien. Porque a pesar de que te vas a tomar tus días, quizás no es todo el mes. Quizás va a ser un día para unos, una semana para otros, un fin de... No sé. Eso lo ves tú. Bien. Así que vamos a preguntar por esa área. Trabajo, dinero. Empezamos con la princesa de espadas. Trabajo, dinero, proyectos. Trabajo, dinero, proyectos para sagitario durante este mes de febrero. Ok. Mira, se ve incluso ahí esa necesidad de parar un rato, de frenar un momento, un instante. Tiene una concordancia con respecto a lo que me sale en tu energía de vida, en tu alma, en tu aura. Entonces, yo veo que si vas a estar trabajando algún momento del mes, bien, porque es para muchos esta lectura, yo lo sé, que no todos van a poder tomarse un mes completo, pero sí los momentos que trabajes, lo vas a hacer súper bien, pero va a haber una sensación de decir, bueno, ¿y cuándo llega el fin de semana que quiero descansar? ¿O cuándo me voy a poder tomar estos días que quiero tomarme? Por ejemplo, o si estás ya en el periodo de descanso, o si ya estás tomándote ese descanso, puede ser que venga esto que tú digas, ay, tengo que volver. Pero va a ser un minuto, un instante, porque vas a decir, no, pero sabes que vengo más sabia, más cargada, más como renovada y comprendiendo que es necesario que yo pare, ¿ves? Me está repitiendo como el discurso del principio para poder enfocar energía en mí y asimismo después tener energía para lo que es el área laboral, ¿bien? Es un mes en donde yo no veo que vayas a iniciar grandes proyectos, sino que es como que te veo muy pensativa, muy meditativa respecto a la necesidad de que el formato en cómo estás trabajando ahora cambie. Yo siento que puede venir una noticia con respecto a o tú pedir algún tipo de cambio a nivel laboral. Ojo, y esto aplica si es que tienes jefe o eres independiente. Obviamente, si tengo jefe, voy y se lo planteo a la jefatura o al menos lo voy a empezar a meditar profundamente para ver cómo planteo que quiero algún tipo de cambio que no necesariamente tiene que ver con el no trabajo más acá, pero sí puede ser que tenga que ver con una dosificación o de mis horarios o de cómo yo trabajo o de las áreas que tengo que cubrir, no es nada negativo, no es nada negativo, pero es algo que tú profundamente lo vas a analizar, no es algo que quizás te venga de sorpresa. Estos días libres, por lo general, ayudan a aclarar mucho la mente y el darse cuenta qué quiero de mi vida laboral. y yo te digo que si tú reflexionas profundamente con respecto a qué te gustaría cambiar, que no tiene que ver con cambiar el trabajo, para algunos va a ser cambiar, por ejemplo, la presión que mi trabajo ejerce sobre mí y eso a lo mejor el trabajo siempre van a ver clientes que presionan, jefes que quieren algo ya para ayer, pero tiene que ver con una cosa interior, ves, con una forma de gestionarlo adentro tuyo, así que está genial, está genial. Para los que no tengan trabajo, mira, siempre me gusta empezar por ese grupo porque yo sé que puede ser angustiante que uno no tenga trabajo y necesita encontrar, yo te digo que puede que venga algún tipo de oportunidad más o menos para el segundo, la segunda quincena de febrero, algo tal vez part time, el concepto de un par de horas, algo tal vez un fin de semana, pero se ve alguna alguna opción laboral para ti, bien, acá Sagitario, no sé por qué no a todos los signos les estoy sacando de este oráculo que tiene que ver con la misión de tu alma, pero es muy lindo este oráculo porque está enfocado en lo que es la profesión, el oficio que tú haces, tu trabajo, bien, mira, ángeles guardianes de Sagitario, un sol, luna o ascendente, te pedimos que le digas a Sagitario qué hacer y a través de esto tú vas a conectar, te vas a dar cuenta durante febrero y de forma inequívoca de cuál es tu misión del alma enfocado en lo que es tu área laboral porque a veces viste que uno tiene una sensación de que tengo que hacer algún cambio pero no sé muy bien cómo o para dónde tirar o para dónde enfocar, haz esto y vas a empezar a tener claridad, bien, sale la carta con la energía de la justicia, de todo lo que tenga que ver con la justicia, con papelería o con burocracia, bien, dice, tu carrera o tu oficio o lo que hagas en la vida está relacionado a eso, pero durante este mes como es una lectura colectiva, no a todos a través de la justicia en sí, o sea, a través de esto vas a llegar a lo que tienes que hacer, para algunos va a ser hacer cosas legales, para otros haciendo cosas legales, papelerío, te vas a dar cuenta ah, una cosa me lleva a la otra, por acá va mi camino, bien, entonces acá dice que tú puedes ayudar a otros a través de lo que tú haces, no importa lo que sea, trabajes en un colegio, trabajes en una penitenciaría, trabajes en una farmacia, en una panadería, tú solo haciendo terapias, en la peluquería no importa, pero tú ayudas a los otros siendo justo, por ejemplo, te están invitando a dar boleta, o a llevar bien un ordenamiento, todo lo que tenga que ver con la burocracia, bien, con los contratos, revisa todo eso este mes, sagitario. Bueno, dejamos hasta ahí lo que es trabajo, vamos al amor, como te explicaba, primer grupo, en pareja, piensa en tu pareja, sagitario, vamos a ver, pareja, no importa el título, marido, mujer, novia, novia, novio, novio, no importa, amantes, también podrían entrar si es que son amantes desde hace mucho tiempo, años, que ya se consideran una pareja estable, ese es el tipo de vínculo que vamos a ver acá, ¿ok? pareja estable, ¿qué viene para ustedes? tenemos, empezamos con el 7 de copas, tienen títulos esta carta, este, ah, no te había dicho, este tarot es nuevo, dame un segundo, te quiero mostrar, es el tarot de Tots, lo estoy estrenando acá en la lectura de este mes, entonces, estas tienen, es un tarot astrológico, es muy lindo, muy potente, entonces, tiene un título cada carta, en este caso es corrupción, no te asustes, y vamos a ver qué mensaje nos da, tenemos el 9 de bastos, dijimos 7 de copas, 9 de bastos, otros bastos, 5 de bastos, más de espadas, y 5 de espadas, si tú con tu pareja sientes que está todo bien, todo bien, esta lectura, lo que voy a decir ahora en esta parte no es para ti, acá me está mostrando un vínculo que está remando, la que está tratando de que funcione, pero, hay algo ahí, que está difícil, hay algo que puede tener que ver con la comunicación, con terceras personas que se meten en el vínculo, y cuando digo terceras personas puede ser engaño, sí, podría ser un engaño, pero no necesariamente, puede ser un engaño, puede ser un coqueteo con alguien, ya sea que a tu pareja le coquetean, o a ti, Sagitario, tienes que ver, si le abren la puerta a ese coqueteo a algo más, bueno, ya depende de las personas, pero te lo digo si es que tú con tu intuición sientes que puede haber algo así en tu relación, bien, porque si me dicen, no, mi relación está bien, por eso te aclaré al principio, solamente vamos a ver estos casos ahora porque está muy fuerte esa energía y es necesario que no evadan hablar las cosas de frente, bien, ah, sigo nombrando, no necesariamente tiene que ser un engaño, pero puede ser terceras personas que se meten como qué, como una familia, una amistad, no quiero poner títulos, viste que siempre se demoniza la figura de la suegra, pobrecita, a veces suegres súper buenas, o sea, de hecho hay muchísimas, yo sé que hay casos que no, pero es lo mismo que podemos decir amigas buenas como no, etcétera, etcétera, entonces puede ser alguien que se meta a los amigos o que le haces caso a tu jefe y puede crear un conflicto, lo que yo veo acá es un tira y afloja, un sigamos, intentemos, los vamos que se puede, pero es como que estoy construyendo castillos en el aire sin una base muy sólida, entonces acá el mensaje que te dicen tus guías, yo no veo separación, ojo, sagitario, este mes no se ve, lo que sí se ve es que si quieres seguir construyendo este vínculo es necesario que se blanqueen las cosas, porque mirar para el lado no es una opción, y cuando digo mirar para el lado no es mirar a una tercera persona, sino que es hacerse el desentendido de cualquier problemática, de cualquier cosa que nos conflictúe como pareja, porque está generando energéticamente y en la comunicación bloqueos, y cuando digo comunicación es la comunicación es lo que no se dice, es lo que se deja de hacer, ¿ves? Falta hablar, pero una mirada, un gesto, un no me contestó, eso está fuerte acá, por eso te digo, afina tu intuición, si sientes que puede estar pasando algo así en tu pareja, o que a ti te están tentando, no te aproveches, yo sé que no es para todos esto que acabo de decir, para que no te enojes sagitario, porque tengo que ponerme en todos los casos, o puede ser al revés, si tú sientes que tu pareja a lo mejor le están coqueteando a alguien en el trabajo, que se yo, no mires para el lado, conversa esto, para que la persona se acuerde de que en algún momento ustedes tuvieron muchos sueños juntos, muchas ganas de que funcionara, y todavía te digo que hay pila para ponerle acá a esta relación, ponerle pila, ponerle energía, hay que ordenar simplemente, acá siempre el consejo va a ser en positivo, hay que ordenarse, te vamos a pedir un consejo, un mensaje para sagitario que se identifica en algo o en todo con lo que puede estar pasándole, aquí todavía hay sentimientos, sin dudas, sin duda, o sin dudas, si está bien dicho, te invitan tus guías a bucear, a explorar qué te pasa con tu pareja, si está siendo tentado, qué te pasa con esta nueva persona, vale la pena, ok, al contrario, si tú sientes que tu pareja escucha a otras personas o mira a otras personas, qué te pasa con eso también, la importancia de analizarte primero antes de plantear el diálogo es crucial, ¿por qué? porque a veces uno se como que se bloquea con los problemas y se le olvida lo esencial, las copas salieron al principio, aquello lejano, aquello que fue en algún momento súper fuerte, súper lindo, entonces, volviendo a conectar con mis propios sentimientos, recién voy a poder ejecutar un diálogo honesto, pero honesto, sin evadir nada, pero nada, bien, nada con respecto a mi percepción, a lo que he hecho, a lo que he dejado de ser, a lo que quiero saber y a lo que quiero decir, ok, bien, vamos al segundo grupo Sagitario, acá el segundo grupo sería solteras y solteros de Sagitario, de Sol, Luna y Ascendente, vamos a ver qué viene para ti durante este mes de febrero, empezamos con, wow, qué linda carta, la estoy mirando porque me encantó, es el deseo, es un arcano mayor, acá en este mazo, el número 11, el deseo, ok, vamos a ver, Sagitario, reina de tentáculos, rey de copas, otro arcano mayor, la muerte, 8 de espadas, una más y una más y cuatro de pentáculos, wow, sin duda yo veo acá, al menos, la figura de una persona, al menos, porque, porque tengo una reina y tengo un rey, entonces, a ver, puede ser una persona que manifieste estas características, o pueden ser perfectamente dos, entonces, las voy a nombrar, bien, porque para algunos, los que estén más sociables, más requeridos, van a ser dos, sin duda, ok, va a haber alguien, que va a despertar, como lo dice esta carta, me encantó, creo que es primera vez, en los 11 signos que llevo leídos, que sale este arcano, el deseo, va a despertar, literalmente, atracción magnética, deseo, esa cosa rica, que tú dices, hoy, esta persona me gusta, como que me desbalancea, un poco, de mi mundo interior, y no sé qué hacer, creo que puede ser, un poco recíproco, al menos, esa parte, del desearse, del gustarse tanto, pero así, fogosamente hablando, sin que llegue a ser una lujuria, ojo, no es un deseo vacío, porque ves que hay gente, que a lo mejor anda solo de cacería, y quiere una noche pasional, y nada más, no, yo veo que al menos, esta persona no, no anda en esa búsqueda pasional, bien, lo que sí puede ser que, déjame sacar una carta, necesito aclarar una combinación acá, ok, lo que sí acá, príncipe de espadas, yo siento que, este es un vínculo, que no va a ir, a pesar de todo este rush, de esta, de esta impronta de fuego, que se va a dar en principio, y de gusto, no creo que se dé, de manera rápida, algún tipo de formalización, entonces, yo te sigo viendo, soltero, o soltera, sagitario, pero, no perdiendo como, no quiero decir, la esperanza, sino que no perdiendo, literalmente, un contacto con esta persona, estoy enfocándome, en una sola energía, ya después te voy a hablar, de la segunda energía, que me aparece, que como te dije al principio, para unos puede ser otra persona, o para otros, puede ser característica, de esta misma, ¿bien? Creo que, este vínculo, es de los que requiere, una táctica, sí, un no apurar, ojo, puede ser que a ti también, te surja, esa cosa, del no querer apurarte, o del darte cuenta, que no estás, súper preparada, para quizás, una conexión, de cuerpo y alma, porque esa es la potencia, que podría tener, al menos con esta primera energía, que me brota, algo concreto, algo profundo, algo que, puede, generarse una especie, de simbiosis, saludable, entre los dos, digo una especie, porque nunca una simbiosis, viste, tiende, a irse a lo negativo, al perderme, en el otro, no, acá no, acá puede ser algo, esa es la potencia, que trae, entonces, creo que, alguna de las dos partes, tú, o la otra persona, o ambas, al sentir, inconscientemente, intuitivamente, esta potencia, puede ser que, se den cuenta, wow, estoy preparada, para tal grado, de conexión, entonces, por eso yo veo, por eso tuve que aclarar, acá una combinación, de cartas, que se van a tomar, el tiempo necesario, sin dejar, de tener contacto, yéndose tranquilamente, y creo que es, una buena opción, sagitario, te lo digo, por si a ti, ese deseo, te quiere, apresurar, o tratar de apresurar, como consejo, acá viene, no, tranqui, o viceversa, si ves que la personita, está muy, muy como, motivada, por, vamos, vamos, no lo permitas, tampoco, porque creo, que puede ser, tan fuerte, esto de, de ver, la posibilidad, de tocar, con el alma, al otro, así de fuerte, puede ser, este, este vínculo, que por eso, tus guías, te dicen, tómense, el tiempo, conózcanse, no se vean, tan seguido, para qué, para que toda esa energía, no los apabulle, y no digan, de repente, necesito aire, y en el fondo, es como, quiero escapar, porque, porque estoy comprendiendo, que quizás mi mundo, está a punto de super cambiar, y comprendo, que no estoy tan preparado, para eso, entonces, ese tiempo, es para que se preparen, es para que se preparen, ok, entre medio, esta otra imagen, repito, puede ser, esta misma persona, o tú, en este vínculo, que, comprenda todo lo que acabo de decir, y comprenda esa necesidad de, vernos, después no tanto, después volver a vernos, después no tanto, repito, pero no porque estoy jugando, sino que, porque siento, esa súper intensidad, y algo en mí, me hace darme cuenta, que tengo que cambiar, algo adentro, tengo que ordenar, mi mundo, para recibir, tal energía amorosa, ese es el tema, ¿ves? esta puede ser, una segunda persona, que también hay mucho gusto, y todo, pero tiende a ser, que más desaparece, o no, por eso, yo creo que tal vez, puede incluso ir, en la misma persona, ambas energías, me encantaría saber, después del final del mes, que me digas, no, si fue una, pero tenía todas esas características, o no, sabes, que justo me tocaron dos, una persona súper concreta, que quería estar súper presente, y la otra que estaba, y no estaba, pero ambas van a estar interesadas, en ti Sagitario, ambas, por eso es importante, que, si sientes esa necesidad, de primero ordenarte, ordenar tu mundo, ordenar tus vínculos, si estás conociendo a otras personas, tomarte el tiempo necesario, los meses que sea, para quizás cortar, con otros vínculos, de esos que estoy recién conociendo, que me mueven, pero no tanto, porque llegó acá, llegó el jefe, o llegó la jefa, por decirlo así, de tu corazón, no te están ofreciendo, una pasión, y nada más, te están ofreciendo, conectar de almas, lo quieres o no, eso lo decides tú, pero paciencia, por favor, un mensaje para Sagitario, que está soltero, soltera, que viene acá, una súper, posibilidad, con el tiempo, y vas a ver, que este vínculo, si tú te lo permites, te va a cambiar, te va a cambiar, te va a cambiar, te va a cambiar esa, esa, esa energía, de que quizás, en algún momento, no lograste conectarte, profundamente con alguien, o cuando lo quisiste hacer, no lo hicieron contigo, acá, siento que ambas partes, se van a alinear, por eso, es tiempo, es momento, preciso airearse entremedio, para que suceda esa alquimia, esa magia, no forzarla, porque si no, siento que, va a haber un freno, y no van a querer soltarse, pero por eso, no se apuren, no se apuren, es importante todo esto, si tú lo sientes, de alguna manera, yo lo expreso de una forma, pero tú lo puedes sentir de otra, es que, lo vayas conversando, con esta persona, tranquilamente, primero contigo, y después con esta persona, ves, este es un vínculo, que va a requerir, mucha verdad del interior, mucha sinceridad, porque tiene la potencia, de mucho, pero, tú, o esta persona, o ambos, les falta un poquito, para estar súper preparados, para la apertura total, hablar eso, es como que garantiza, que no se van a soltar, hablar y actuar en consecuencia, preparándose, bien, que interesante, que interesante, sagitario, así que bueno, que hay noticias de, una conexión de cuerpo y alma, profunda, profunda, ok, cuando digo profundo, a eso le vamos a poner, divertida, pasional, muy, muy, espiritual también, muy espiritual, es, es una alquimia, es como que ustedes dos, al conocerse, se forma un crisol, entonces entras tú, entra esta persona, y entre ellos dos, forman unas nuevas versiones, de ustedes mismos, que está muy lindo, no le des freno a eso, dale cuerda, bien, vamos al último grupo, antes de la activación, con los ángeles, que sería, los que quieren preguntar, sobre un ex, puede ser que seas soltero, y quieres saber sobre un ex, puede ser que estés en pareja, y quieres saber por un ex, no importa, piensa por favor en la persona, en el nombre, visualiza a la persona, porque es para una persona, la lectura de esta, esta parte, voy a responder, ¿qué siente por ti? ¿qué piensa de ti, de ustedes? ya te voy a decir las cartas, ¿qué va a ser respecto a ti, si es que tienen contacto? la voy a dejar así, después la doy vuelta, ¿y qué va a ser respecto a ti, este ex, si es que no tienen contacto, al momento de ver esta lectura? bien, seguramente voy a sacar más cartas acá, para ir aclarando, empezamos, tenemos el arcano mayor, el arte, bien, mira, te simboliza a ti, Sagitario, tu energía, ves aquí abajo, que te expliqué, que era un tarot astrológico, es muy lindo, entonces me habla, de su corazón, de su mente, tenemos acá, el cuatro de, oros, bien, el poder, se llama en esta carta, entonces yo veo que esta persona, todavía siente una conexión, contigo, lo vamos a complementar, con este, ocho de, bastos, rapidez, y, cinco de copas de excepción, wow, sí, lo voy a poner por ahí, a ver, permiso, vamos a la escenografía, correrla un pelito, ahí está, yo no sé si tienes contacto, o no con este ex, pero es muy probable, que esta persona, y perdón si digo esto, y no quieres saber esto, pero puede ser que ya tenga, una vinculación amorosa, o emocional, o más íntima con alguien, el tema es que, me aparece la energía, de esta otra persona, pero todavía, tu energía, Sagitario, aparece en su mundo emocional, todavía se siente conectado a ti, todavía hay un cariño, aún hay un cariño, todavía, creo que tu presencia, tu energía, tu forma de ser, el cómo ustedes, tenían sus rutinas, sus formas de vincularse, todavía está ahí, como incluso, un poco referente, con respecto a estas nuevas vinculaciones, que está teniendo este ex, en el presente, Sagitario, yo te puedo decir, que emocionalmente, esta personita, cada tanto, te extraña, bien, esta carta, me habla mucho de, sin quererlo, tal vez, comparar, a los nuevos brazos, con los tuyos, y obviamente, darse cuenta, que no le llegan, ni a los talones, obvio, eres Sagitario, bien, porque tu energía, es tan potente, es tan alegre, es tan, tiremos para adelante, créeme, que eso no se encuentra, en cualquier energía, en cualquier persona, y esta personita, lo sabe, y le duele, hay tristeza cada tanto, no te digo 24-7, pero hay una tristeza cada tanto, por la distancia, que ustedes están teniendo, es una distancia física, no están juntos, para algunos, puede ser que incluso, también estén lejos físicamente, pero, su alma, todavía, te atesora, todavía, lo complemento, con lo que es tu mente, perdón, su mente, tenemos como te dije, el 4 de oros, las de copas, el caballero de oros, sí, esta persona, no está cerrada, a que, quizás, y lo dejo así, como en duda, sagitario, el día de mañana, y cuando digo, el día de mañana, no es nada cerca, no es nada cerca, las cosas, puedan, empezar a moverse, de vuelta, entre ustedes dos, porque esta persona, a nivel, tanto emocional, no te suelta, y a nivel de pensamientos, o sea, hay una concordancia, acá, vamos a ver, si en el actuar, la hay o no, también, todavía, no te suelta, incluso, puede ser, que sienta, un poco de celos, esta personita, al pensarte, ya con alguien más, sea eso real o no, eso lo sabes tú, porque puedes estar, en el grupo, con contacto, y a lo mejor, sabe que tú andas con alguien, o a lo mejor no, pero se lo imagina, y si se lo imagina, no le gusta, pero con estas cartas, yo te digo, que esta persona, está esperando, cuando sea el momento, para poder empezar, quizás a acercarse, a ir con esa banderita, blanca de la paz, pero sabe que ahorita, ya, quizás no es el momento, así que bueno, acá hay como una especie, de esperanza, si yo lo infiero, vamos a ver, si actúa, acorde a todo esto, que le pasa en su interior, vamos a ver, primer grupo, por el motivo que sea, ustedes siguen, teniendo contacto, que va a ser este ex, respecto a ti, Sagitario, tenemos el 7 de Bastos, Valentía, me gusta leer el título, de estas cartas, es muy lindo, leer cartas con título, 9 de copas, felicidad, ok, sin duda, te está recordando muchísimo, está recordando, los momentos lindos, que tuvieron, mira otro 9, otro 9, que curioso, el 9 de oro, ganancia, mira, acá hay una concordancia, con respecto, a lo que le está pasando, en su interior, si bien es cierto, está recordando, muchísimo, los lindos momentos, pero también, se acuerda, de, aquello que faltó, puede ser de tu parte, y de la parte de este ex, aquí, es como un mea culpa, yo no estoy buscando, culpables acá, tú sabrás, lo que pasó entre ustedes, Sagitario, el motivo del, por qué se terminaron, el tema, es que lo doloroso, todavía está ahí, entonces, esto que yo te digo, que esta persona, no se cierra, que el día de mañana, pueda abrirse, una ventana de comunicación, más en paz, en este presente, esa personita, sabe que todavía, no, 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 falta, falta, por mucho, que yo esté luchando, con el fantasma, del pasado, de Sagitario, por qué, porque hay una lucha interior, que esta persona, está teniendo adentro, y creo que acá, hay una, hay un dar la espalda, esta persona, le da la espalda, a, a querer darle cuerda, a lo que le está pasando ahora, por qué, porque él sabe, que en algún momento, más adelante, quiere, quiere hacer la movida, va a esperar, que las cosas se calmen, que quizás, tú no estés con pareja, sé que estás, o viceversa, ves, está esperando un momento, pero con toda la calma del mundo, o sea, y ese momento, pueden pasar años, Sagitario, no te estoy diciendo, que van a pasar años, o no, bien, pero es como, la impronta, que está en la mente, de esta persona, por eso, yo no veo que, se acerque, de otra forma, de la que ya conoces, habitualmente, quizás puede ser, que te nombre, te acuerdas cuando, o, hicimos esto, puede ser que evoque, algo lindo, bien, lo que está trabajando, en su interior, esta personita, es, aprender a vivir, sin ti, por mucho, que tú me digas, ay, pero si anda feliz, de la vida acá, o allá, esta persona, está aprendiendo, a vivir sin ti, y está, en ese proceso, de, maduración interior, de, autoconocimiento, de conexión, con, con lo que le genera, tu ausencia, activa, como pareja, en su vida, entonces, por eso, yo no veo que se acerque, bien, amorosamente hablando, un mensaje, ok, bueno, vamos a dejar esta, tenemos la energía, de los niños, tal vez, algunos de ustedes, tienen niños, en común, tal vez, algunos de ustedes, tienen algún proyecto, en común, entonces, creo que va a estar, enfocada, este mes, la vinculación, con respecto a eso, sus hijos, bien, si me dices, no, no tenemos ningún proyecto, laboral en conjunto, ni hijos, ni perritos, ni plantas, que quedaron a medias, entonces, si tú considerabas, que esta persona, era un poco infantil, en algún, área de su vida, o viceversa, ojo, que te dijeran eso, creo que, esa sensación, o ese hecho, sigue, por eso, te lo muestran, acá, bien, ok, vamos, sin contacto, segundo grupo, que va a ser, tu ex, sagitario, respecto a ti, si no tienen contacto, tenemos esta carta, cinco de espadas, la derrota, es una carta, súper potente, súper fuerte, vamos a ver, que va a ser, el ex de sagitario, respecto a ti, qué linda esta carta, esta tampoco había salido, en las lecturas, hasta ahora, abundancia, tres de copas, es lindo estrenar, un mazo nuevo, porque voy, a pesar de que ya vi, todas las cartas, ya, obviamente, pero no las usé, acá en un video, y tenemos, el tres de bastos, virtud, dos, tres, ok, tengo que sacar otra más, no la puedo dejar así, una más, arcano mayor, mira qué linda, la manifestación, de la sacerdotisa, tenemos ahí abajo, la manifestación, de la luna negra, ok, astrologicamente, podría ser lilith, perfectamente, vamos a ver, déjame mirar un segundo, acá, no hay contacto, ya sabes que no, no me gusta mirar el por qué ustedes se separan, pero hay una energía muy fuerte que la tengo que nombrar, que tiene que ver con, se aprovecharon del vínculo, abusaron del cariño, y lo digo así neutro, porque puede ser que tú alegues esto contra esta pareja, o viceversa, o los dos, no importa, pero hay esa sensación de, tuve todo, pero preferí otra cosa, para algunos puede ser otra persona, para algunos puede ser, daba más importancia a lo que es mi área laboral, o mi área de amistades, o simplemente no, no quise abrir un canal de comunicación, oculté cosas, no me comporté como debería haberlo hecho, entonces está esa sensación de, comprender, que hice eso, el tema es que acá, recuerda que está viviendo un proceso, en donde, cada tanto te extraña, porque compara, entonces yo veo que esta personita, está queriendo, hacer mucha vida social, y, creo que está, poniendo parte de su energía, también en lo que es la parte laboral, y proyectos, etc., estudios incluso, más que querer enfocarse, en, mover algo, en lo que tenga que ver, con su mundo emocional, respecto a ti, a ustedes, Sagitario, entonces, por eso yo no te puedo decir, que hay un acercamiento, al contrario, no lo veo aparecer, porque, creo que esta, es de las personas, que se está llenando, de mil quinientas cosas, que hacer, para que simplemente, el tiempo pase, hay algo acá, con, una pequeña intuición, que me puede corroborar, lo que yo te decía, al principio acá, de que quizás, el día de mañana, ya las cosas, van a estar más alineadas, porque en el fondo, no termino, de soltar a Sagitario, pero bueno, me rodeo de otra gente, miro para el lado, no me importa, hago mi vida, pero que, pero ya va a llegar, el momento, en el futuro, en donde, ya no va a doler, tanto lo que dolió, y ahí, quizás yo voy a estar lista, para poder aparecer, hacer la movida, o algo así, por el momento, no te puedo decir, que aparece, bien, vamos a ver, un mensaje para ti, es un mensaje, para tu, corazoncito, Sagitario, de tus guías, que dice, mantente optimista, acerca de todo, lo que es tu vida amorosa, de tu mundo emocional, porque el pensamiento positivo, te va a traer, un gran amor, un romance, en realidad, dice acá, a tu vida, no necesariamente, tiene que ser este ex, entonces la idea, es no cerrarse, a que otras personas, te vean, o a ver a otras personas, por quizás, esperar a un ex, a este ex en específico, que te digo, se siente súper conectado, a ti, pero no es tan lista, esta persona, como para abrirse, para mostrarse, para decir algo, porque, porque hay mucha energía, de, me escondo, me escondo, estoy en un proceso interior, bueno, vamos a ver más adelante, que ocurre, vamos a ver más adelante, perfecto, terminamos, ya lo que es amor, y, al final, lo prometido es deuda, ves que, te decía, que vamos a hacer una activación, esto es para cualquier persona, como te identifiques, soltero, soltera, hombre, mujer, no importa, pero si quieres, recibir una activación, de tu ángel guardián, ahora, ahora, porque te digo, ahora, ahora, porque tienes que aceptarla, ok, piensa, le vamos a pedir, a los ángeles guardianes, y guías espirituales, bien, tus ángeles guardianes, y guías espirituales, que te activen, este mes de febrero, lo que más, necesite, Sagitario, bien, vamos a dejar eso ahí, lo que más necesites, ok, dice, yo soy el ángel, que baja cuando necesitas salir de la negatividad, decidete a vivir con luz, y todo cambiará, yo te doy fuerza y protección, curándote con humor y juego, muy bien, si había algo que había ensombrecido tu mirada, por algún momento, alguna situación, te vas a acordar más que nunca, que tú eres Sagitario, pura sangre, en donde toda esta energía positiva, va a estar ahí, y tomarse todo lo desafiante de la vida, como un juego, con humor, y por eso se hace liviano, así que, los ángeles te van a dar una mano, para que no te olvides de eso, recuerda, eres hijo, o hija, de Júpiter, bien, así que tienes ahí, un buen regente Sagitario, para que la expansión durante este mes, y sobre todo a través del humor y del juego, te ayude a estar siempre con fuerza y protegido, y sanando, porque acá dice, te doy la fuerza y protección, curándote con humor y juego, ríe y juega, comprende que si hay gente que hace cosas pesadas, o lo que sea, que no te guste, la gente es así, tú sigue, tú sigue, muy bien, dejamos hasta acá, Sagitario, te dejo mi correo electrónico, por si sientes que necesitas una lectura profunda y privada, tarodespierta, arroba gmail.com, te pido paciencia, por favor, porque estoy, en febrero, tomándome unos días de descanso, así que, apenas, llegue a tu correo, obviamente te lo voy a responder, para darte toda la información necesaria, estoy subiendo shorts, cada tanto, te dejo mi Instagram, por si quieres seguirme, tengo solo una cuenta, no uso Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, bien, te aviso, un abrazo, vas a estar genial. ¡Gracias!